Como país tenemos derecho a escoger quién entra y quién no. Y tenemos derecho a expulsar a aquellas personas que no se acomodan ni siquiera a los principios de convivencia más básicos. Y tenemos unas autoridades a nivel local que, para comenzar, niegan la existencia del problema. Es que no quieren hablar de esto. Y cuando alguien saca este tema, lo llaman racista, lo llaman xenófobo, lo llaman exagerado. Dicen que las estadísticas no respaldan esta preocupación de los ciudadanos. Nos están llamando idiotas, nos están llamando exagerados, nos están llamando a darme.